El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública Federal, y Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, para dar seguimiento al acuerdo entre el gobierno de Tlaxcala y el IPN para instalar un campus que se ubicará en la capital del estado. En redes sociales, el gobernador Marco Mena compartió el encuentro a través del siguiente mensaje. Me reuní con Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, y Arturo Reyes, director general del IPN, para dar seguimiento al acuerdo con el gobierno de Tlaxcala para instalar el campus de ingeniería que próximamente tendremos en el estado. Como parte de estas acciones coordinadas, el gobernador Marco Mena encabezó este miércoles una reunión de trabajo con Francisco Javier Tagle Contreras, coordinador de sistemas académicos del IPN y enlace del instituto con el gobierno de Tlaxcala, y Roberto Lima Morales, secretario de Educación Pública del estado. Cabe señalar que recientemente el gobernador Mena firmó con el IPN un convenio general de colaboración para crear la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Tlaxcala, para abrir cinco carreras, ingeniería biotecnológica, en sistemas automotrices, en transporte y en inteligencia artificial, así como la licenciatura en ciencia de datos. Aán Orales, Ahora Noticias.